Hola micro bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Hoy os traigo mis favoritos del mes de abril, que son maravillosos, joyitas de verdad, de corazón. Y creo que os van a encantar. Así que, como todos los meses, os traigo este vídeo de favoritísimos, los productos que me he utilizado. Y yo solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta. ¡Y empezamos! Pero antes de deciros que este trocito del vídeo está patrocinado y en colaboración con la marca Anlan, y es que me han enviado su dispositivo de radiofrecuencia, ¿vale? Para la piel. Si sois fan de este tipo de productos, bueno, mejor dicho de aparato, quedaros porque vais a flipar en colores. Si no os interesa, pasa el trocito, pero si os interesa, madre mía. Y bueno, en primer lugar deciros que el aparato me parece precioso, parece un aparato de lujo, que no es barato, pero tampoco es el más caro del mercado. Y es un dispositivo, pues, para eso, para hacerte como una rutina facial muy, muy completa, diría yo. Viene con todos sus accesorios. En primer lugar, con el cargador, por supuestísimo, ¿vale? Como veis, por aquí lo tengo. Tanto el cable como la cabeza del cargador, ¿vale? Viene por aquí. Aún no lo he cargado todavía, pero bueno, que sepáis que viene. También la fundita del producto, que es preciosa. Tiene como un tacto aterciopelado increíble. Y os voy a enseñar cómo se guardaría, ¿vale? Para que veáis cómo quedaría de protegido. Cosa que me parece espectacular, porque si te lo quieres llevar de viaje o lo que sea, pues sabes que aquí no se te va a estropear. Mira, así quedaría metido en su estuche perfectamente. Y también trae como unas toallitas que son imprescindibles para hacer el primer paso de la rutina con este aparato, ¿vale? Ahora entenderéis el porqué. Y lo que voy a estar haciendo es explicaros cómo se utiliza el dispositivo, que es muy fácil y vais a estar viendo clic de cómo lo utilizo yo. En primer lugar, el modo clean, que sería el modo limpieza, el primer modo, se utiliza muy fácilmente. Simplemente con un pañuelito de estos que trae el set, lo pones en el cabezal, ¿vale? Y con el anillo lo... bueno, lo pones, lo ajustas, por así decirlo, ¿vale? Podéis utilizar tanto estos pañuelitos como los que tengáis vosotras en casa, ¿vale? Es muy fácil. Lo ponéis, echáis vuestro gel micelar o agua micelar y simplemente masajeamos el rostro, ¿vale? Sería muy fácil. El primer paso, esto hay que hacerlo con la cara lavada totalmente, ¿vale? Totalmente limpia, sin protección solar, que eso hay que quitarlo con bálsamo desmaquillante, ¿vale? Con producto aceitoso, cosa que no se hace con el dispositivo, ¿vale? Así que primero limpiáis bien con el primer paso de la doble limpieza vuestra cara y después con el agua micelar utilizáis el primer paso del dispositivo. Por cierto, deciros que todos los modos podéis utilizarlos o con la luz azul o con la luz roja, ya dependiendo de la sensación que os guste. Si os gusta más frío, pues azul. Si os gusta más calor, pues roja. Y a partir de aquí, a partir del modo 1, todos los demás podéis utilizarlos con esencia o serum con base acuosa, ¿vale? Nada con base aceitosa. Muy importante. Muy, muy importante. Así que el siguiente modo sería el modo moist, que es radiofrecuencia. ¿Qué pasa? Pues que esto vibra y se pone caliente. Así que yo lo utilizo en modo circular y ascendente, ¿vale? Voy dando, dando, dando y voy ejercitando la piel, por así decirlo. Es como gimnasia facial, te va tonificando los músculos, de la cara, etc. Vale, deciros que una vez que se absorbe todo el producto, si queréis seguir utilizándolo, tenéis que aplicar más sobre la piel, ¿vale? No puede estar seca. Así que también tenedlo en cuenta. Como decía antes, tienes tres modos, pues ya lo que toleráis vosotras. Si os duele la velocidad 3, por así decirlo, pues la bajáis. ¿Y qué es lo que hace este modo? Pues que penetre bien el producto, ¿vale? Que la esencia que pongamos o el serum que pongamos se imprende bien en la piel y se quede como en las capas más interiores. Luego aparece el modo cool, pero ese sería el último paso de todo. Así que paso al siguiente, que sería el modo firm, ¿vale? Que lo que hace es ayudar con las ruguitas de la piel. Lo mismo, esencia o serum. También podéis utilizar gel conductor, pero si utilizáis eso, ya sabéis que tenéis que lavaros la cara cuando terminéis de ese paso. Y es como una pérdida de tiempo, porque si podéis aportarle más serum y más esencia a la piel, pues todavía mejor. Así que lo mismo, se aplica en el rostro nuestra esencia, nuestro serum. Por ejemplo, ¿qué esencia? Aroa. Pues la de baba de caracol, de COS RX, por ejemplo. Todas esas que no llevan aceites, que son a base de, no sé, de productos acuosos, glicerina, baba de caracol, etc. Esas van fenomenal. Y lo mismo, esta, pues te la aplicas, podéis utilizar estos movimientos, ¿vale? Normal y corriente. Luego tenemos el modo lift, que sería la electroestimulación, ¿vale? Que este modo no se puede aplicar en el cuello. Puede afectar como al tiroides y todas esas cosas. Así que en el cuello no se da el modo lift. Muy importante. Pero lo mismo, también esencia, serum y aplicamos en circulitos ascendentes o así también, ¿vale? En movimientos ascendentes, en franjas. Y esto lo que hace, pues, es como gimnasia facial. Literalmente tonifica el contorno de la cara y como que lo realza. El aparato, depende del modo, tiene un tiempo programado de 5 o 2 minutos. Y ya por último tendríamos el modo cool, que este sí que es verdad que es el más satisfactorio, porque es el último de todos. Y se utiliza con la crema y el contorno, ¿vale? En este siempre utilizo la luz fría, porque la verdad que es muy agradable una vez que terminas de hacerte todos los pasos, pues, esa sensación de fresquito. Y lo que hace es sellar todo el tratamiento y toda la rutina, ¿vale? También te cierra los poros y te deja como, no sé, la cara repulpadita, hidratada, finalizada. Muy a gusto, de verdad, muy suavecita. Es brutal. Es de los mejores productos que he probado hasta la fecha de este tipo. Así que ya entiendo las buenas reseñas de este producto, sinceramente. Podéis utilizarlo dos o tres veces por semana, solamente una vez al día, ¿vale? Muy importante. Y como veis, esta sería mi piel con toda la rutina completa. Deciros que es brutal como se nota tanto el frío, el calor, las corrientes, todo, pero todo. Ya os digo, creo que hasta la fecha es el mejor aparato que he probado. Es que, de verdad, notas que está siendo como eficaz desde el primer momento. Y mira, deja la piel súper, súper repulpada. Eso sí, yo hay modos en los que no tolero la máxima potencia, ¿eh? Porque es que, ya os digo, se nota bastante las corrientes, la electroestimulación. Como veis, se me cierra el ojo cuando lo paso. Es muy brutal. Es un aparato muy tocho. Así que os dejo el enlace en la cajita de información, por supuesto, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, deciros que en este vídeo de favoritos del mes sí que van a ver productos de preparación de la piel. Y es que en abril he rescatado esta maravilla de crema. Es de la marca Purito. Es la Deep Sea Pure Water Cream. Y es una crema hidratante que tiene la textura perfecta. O sea, es ligerita, pero hidrata en profundidad. Tiene un 60% de agua del mar, 2% de niacinamida. Te ayuda con las marquitas. Te hidrata, como os digo, en profundidad. Es libre de aceites esenciales. Creo que para pieles mixtas, grasas, es maravillosa. A niveles muy heavy. Y es que con el maquillaje encima va fenomenal. No levanta, no hace bolillas. Es una maravilla, de verdad os lo digo. Fantástica. Luego, por otro lado, también de Purito, os quiero recomendar una vez más. El contorno de ojos Centella Centered Ice Cream. También libre de aceites esenciales. Y tiene cuatro tipos de pétidos. Por lo tanto, ayuda a retener la hidratación de la agujera. También para el maquillaje, increíble. Increíble. Los correctores no resecan, no cuartean. Comentaros que deja la zona de la agujera muy elástica. Y sí que es verdad que reduce visiblemente las ruguitas que tengamos en el ojo. Es verdad que yo no tengo líneas de expresión muy marcadas. Pero sí que es verdad que tengo algún plieguecillo. Y es que es verdad que me lo noto como más repulpado, más rellenito. Me parece increíble. También contiene Centella Asiática un 47% y contiene 30 mililitros. O sea, como una base de maquillaje. El doble que cualquier contorno de ojos. Así que yo creo que con eso os lo digo todo. Y ahora os voy a recomendar también el protector solar que me he utilizado en abril. Que es este de aquí, de la marca Skin 1004. También se consigue en Desestyle los tres productos que os he enseñado. Y bueno, deciros que es maravilloso. Se llama Madagascar Centella. Y es que chica, es un protector solar hiperfluido. Que no deja nada de residuo blanco. Es como aplicarte agua en la piel. Pero sí que es verdad que tú notas como cierta hidratación. No visiblemente, ¿vale? No te deja glow. Pero tú te notas la piel como muy confortable. Y ya os digo, con el maquillaje funciona a la perfección. Cero bolillas, cero residuo blanco. Maravilloso. Es como una textura tipo serum, ¿sí? Es como un protector solar en serum. Y contiene, por cierto, 50 mililitros. ¿Qué más puedo decir? Que es increíble. Y que si lo probáis, os vais a enamorar. De hecho, sé que muchos de vosotros lo habéis probado. Y es un favorito vuestro. Y no me extraña. Vale, ahora continúo con la base de maquillaje favorita del mes de abril. Entre comillas. Porque es una BB Cream. Y os tengo que sacar una vez más esta BB Cream de aquí. De la marca Mizzone. Contiene extracto de baba de caracol. Es hidratante. Deja la piel satinata. Tirando al luminoso. Tiene una cobertura media alta. Se puede modular perfectamente. Y contiene SPF del 50+. ¿Por qué me gusta tanto? Porque, chica, deja la piel tan pulidita. Y cuando no tengo tiempo o llevo mucha prisa. Y prescindo del protector solar. Que no hay que hacer eso, ¿vale? No hay que hacer eso. Pero es verdad que cuando llevo mucha, mucha prisa. Por lo que sea. Y no me da tiempo a hacerme la rutina. Y quiero verme buena cara. Me aplico esto. Porque es que protege la piel súper, súper bien. Y el acabado es precioso. También lo mismo. Se consigue en Desa Style. Mirad cómo la tengo. O sea, es que no engaño. Es maravillosa. Contiene 50 gramos de producto. Y es que... ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? Si es que la he sacado mil veces. Mi tono es el tono 21. Y si os gusta la BB Green. Esta la vais a amar. De hecho, yo incluso ya tengo reposición. Con eso os lo digo todo. Vale. Ahora paso al corrector. Y es que ha sido este. O sea, este de Technic. El Look Awake. Contiene cafeína. ¿Vale? Que supuestamente ayuda a aclarar la zona de la ojera. Tiene una cobertura media. Y es que se difumina a las mil maravillas. O sea, esto tú te lo aplicas. Y es que es una textura tan fina. O sea, es muy heavy. Pero muy, muy heavy. Mira. Simplemente con rozar. Se difumina el producto. No remarca pliegues. Por lo menos a mí. No me reseca. No me remarca las líneas de expresión. No me acartona con el paso de la hora. No noto que la piel se chuve el producto como tal. Y es que el precio que tiene es de risa. Creo que cuesta 1,99€ o algo así. El packaging, pues, sinceramente. Bastante bonito para ser un producto tan barato. El aplicador me gusta muchísimo porque es tipo así. Tipo lagrimita. Y me hace que llegue muy bien a la zona del lagrimal. Así que si estáis pensando en probarlo. Yo os animaría el acabado en mate. Pero ya os digo. No reseca. Además, si pones contorno de ojos, pues, todavía mejor. Yo siempre utilizo contorno de ojos. Así que tenedlo en cuenta. Y si no sacara el siguiente producto, os estaría mintiendo. Yo sé que soy muy pesada. Que lo he sacado muchísimas veces. Pero es que es la realidad. Y es que mi bronzador en crema favorito. Ha sido el bronzer Tint Cream de la marca Maria Orbai. Es un producto muy especial. Tiene textura bálsamo. Pero tiña en la piel. Se agarra bien. El tono es perfecto. Es vegano. Es vegano. Cruelty free. Fabricado en España. Y quiero que veáis el tonito que aporta a la piel. O sea, decidme. Que no es un tono de moreno real. Aquí porque lo he aplicado a grosso modo. Pero es que la piel queda de verdad. Te devuelve la salud a la piel. Si tú tienes un mal día. Te ves mala cara. Aplícate esto. O sea, aplícate esto. Porque va a ver la diferencia. Y encima ahora. Con su nuevo spray fijado. No os voy a decir yo. Las veces que voy a prescindir de los productos en polvo. Porque es que. Hace que se asienten. Y como que. Los productos en crema. No se sientan pegajosos. Ni nada por el estilo. O sea. Es una fórmula que yo he flipado. Pero bueno. Hablando del bronzador. Lo que os decía. Tiene un precio de 21,90. Contiene. 15 gramazos de producto. Y es que es una de mis marcas de maquillaje favoritas. ¿Qué queréis que os diga? Continuando ahora con el que ha sido mi colorete líquido favorito. Os voy a sacar este de aquí. De la marca Charlotte Tilbury. Es el Beauty Light One. En el tono Pink Gasm. ¿Vale? Es muy, muy bonito. Chicas. Es como un tono rosita. Luminoso. Os voy a hacer un swatch. ¿Vale? Para que lo veáis. Y es que mirad. Es un tono que te deja una mejilla tan veraniega. Tan pepona. Tan jugosita. Es un producto perfecto para aquellas que tengáis piel grasa. Pero no os guste el efecto pegajoso. Pero sí la luminosidad. ¿Vale? Es muy diferente la hidratación al glow artificial. Por así decirlo. Los productos que llevan cierta partícula. Cierto metalizado. Pues hacen que tenga ese glow. Pero teniendo un producto fijo en la piel que no te va a sacar brillo. Mira. Es que si lo difuminas ya te mueres. Así que chicas. Deciros que lo estoy utilizando muchísimo. Porque es que ahora pega un montón en primavera, verano. Y lo amo. Y bueno. ¿Qué opináis si os digo que el iluminador favorito de abril ha sido un iluminador en stick? O sea. ¿Cuándo se ha visto eso en este canal? Porque hace muchísimo pero muchísimo tiempo que no saco un iluminador en stick como favorito del mes. Y en este caso ha sido este de aquí de la marca Technique. Que ha sido un descubrimiento flipante. Se llama Highlight Stick. Y contiene 7,3 gramos de producto. Tiene un precio de 1,50€ o 1,99€. Súper baratito. Y quiero que veáis el tono tan precioso que aporta. Es que es un tono tan bonito. Es como un champán. Perfecto para pieles claritas. Mira. Cuando lo difuminas es que se vuelve todavía más bonito. Y buah. Es que me encanta. No le veo partículas. Por lo menos en exceso. Es que no se la veo. Literal que no se la veo. Si pones el flash seguramente se la veáis. Pero es que mira. Es una cosa preciosa. No queda pegajoso. Se asienta en la piel. Ya sabéis que yo compré casi al mismo tiempo que este. El de Corazona. Y tengo que deciros que me quedo con este. ¿Por qué? Porque el tono me gusta un poquito más. Este es más neutro. Y además trae más cantidad de producto. Descubrimiento absoluto, chicas. Si os gustan este tipo de producto. Corre. Como os comentaba antes. Como se nota que ya llega el veranito. Porque no me importa tanto utilizar bronzadores en polvo. Con ese cierto subtono calidito. Y es que el favorito de abril. Ha sido este de aquí. De la marca Charlotte Tilbury. Es el Eyebrow Bronzer en el tono medium. Y es un bronzador en polvo. Que bueno. La calidad del producto es increíble. No sé desde cuándo lo tengo. O sea. Hace muchísimo tiempo. Podéis comprar simplemente el recambio. Punto muy positivo. Porque no es un producto barato. Ya os lo digo. Creo que ronda los 50 euros más o menos. ¿No? El tono es tal que así. Que como veis. Es un tono neutro. Pero tira al cálido. Se trabaja en la piel brutalmente bien. O sea. Es de otro mundo. El packaging es una preciosidad. Contiene un pedazo de espejo alucinante. Y es que esto no lo gastáis. Es imposible que lo gastéis. Y si lo gastáis. Es porque solamente tenéis este producto en vuestra colección. El polvo. Bueno. Es que es tan fino. No remarca la textura de la piel. No hace parches. Se difumina súper súper bien. Y bueno. Pues favorito. ¿Qué queréis que os diga? Si tuviera que quedarme solamente con un colorete en polvo favorito de abril. Creo que sería este de aquí. De la marca Mercadona. De Adelaide Plus. Es el Satin en el tono 02. He visto que Rare Beauty ha sacado coloretes luminosos. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece horroroso o no. Lo siguiente. Si lo hubiera sacado el mismo colorete Mercadona o Essence Catrice. Todo el mundo estaría criticándolo. Todo el mundo estaría diciendo que tiene partículas. Pero resulta que como es de Rare Beauty. A todo el mundo le gusta. Y chicas. Yo le veo a esos coloretes una partícula. Y un efecto metalizado que remarca todos los poros. Que parece horroroso. Y teniendo por ejemplo los Satin de Mercadona. No necesitáis los de Rare Beauty. Este cuesta 5 euros. También tenéis la versión luminosa de Mercadona. Que también es preciosa. Y no tiene partículas en exceso. Queda brutal. Y bueno. Lo que iba diciendo. Que me voy. El tono 02 de los Satin. Favorito del mes de abril. Tiene un tono rosa empolvado. Precioso. Súper neutro. Que combina con cualquier maquillaje que llevéis. Y chicas. Nada que envidiar. A productos de alta gama. Contiene espejito. Es que es perfecto. Para mí es perfecto. Vale. Como iluminador favorito. Sin duda. Ha sido este de aquí. De la marca Clio. Se consigue en YesStyle. ¿Vale? Con mi código Glow N10. Tenéis un 10%. Si superáis los 40 euros. Es el Prism. Y deciros que el packaging que tiene ahora es preciosísimo. ¿Vale? Mucho más que este. Ahora han reformulado el packaging. Y es brutal. Pero bueno. Lo que importa. Es el interior. Este es el tono 01. Y es un tono champagne. Increíble. Pero increíble. Esto tiene una potencia. O sea que alucináis. Es perfecto para pieles claritas como la mía. Tiene una partícula prácticamente imperceptible. Pero una potencia que se os va a la cabeza. O sea. Es que se os va a la cabeza. Siempre os digo que es un clon del cookie de Benefit. Y es que es hiper parecido. Y lo podéis modular. ¿Vale? Dejarlo más efecto húmedo. O darle caña. Y dejar ese efecto metálico en la mejilla. Que a mí tanto me gusta. Sinceramente. También contiene espejitos. Del precio no me acuerdo muy bien. Creo que son 15 euros más o menos. Pero os prometo que cuando lo toquéis. Vais a decir. Aroa. Gracias. Pasamos a productos de cejas. Y tengo que deciros que. Lápiz de cejas favorito. Una vez más. El Brow Sketch de Primark. En el tono dark brown. ¿Vale? Lo tengo así porque es imposible quitarle el plástico. No sé cómo lo han hecho. Que es imposible. ¿Vale? Pero imposible. Tiene un precio de 2,50. Mina fina por un lado. ¿Vale? Perfectísima. Ahí la tenéis. Y por el otro lado tiene gupillón. También. Increíble. O sea. Es maravilloso este lápiz. Yo diría que es mi favorito. De toda mi colección. Es perfecto. Junto con el de Siglan. Perfecto. Y mi gel de cejas favorito de este mes. Del mes de abril. Ha sido este de aquí. De la marca Siglan. Es el Set Miac Brow Gel. Y me encanta. Me encanta porque no me crea bolilla. Me fija la ceja. De hecho el que llevo aplicado. Pero no me la deja hiper mega tiesa. ¿Y qué pasa? Que yo la ceja no la tengo muy muy rebelde. Entonces. Con esto me conformo. Me va súper bien. El cepillito me encanta. Es súper novedoso. Como veis. Es una espatulita. Y por un lado tiene unas púas más chiquititas. Y otras más grandes. Yo aplico el producto primero. Así como. Con la parte chapadita. Aplico el gel. Y luego. Pum pum pum. Peino. También un precio baratísimo. Creo que 2 euros. O 3 euros. Y esto es un combo. Que por. 4 o 5 euros tenéis. Todo lo que necesitáis. Y en este caso. Sí que me vais a perdonar. Me voy a dejar llevar por la novedad. Y es que. Mi paleta de ojos favorita. Del mes de abril. Tengo que decir que ha seguido. Esto de aquí. Que es una novedad de Natasha Denona. Ya sabéis que a mí. No me gusta. Sacar en el vídeo de favoritos. Productos que he probado. Con poco tiempo. Pero es que en este caso. Me ha encantado. Y es que ya no es solo que me haya encantado. La sombra. El colorete. Y el bronzador. No. Es que encima. Puedes customizar. Toda esta parte de aquí. Y meter cualquier sombra. De las paletas de Natasha Denona. Que tú quieras. Entonces. Ahora mismo la estáis viendo. Tal y como es la paleta. ¿Vale? Se vende así. Estas serán las sombras que trae. Pero yo. La voy a customizar. Con mis paletas de Natasha Denona. Y por lo tanto. Voy a tener una maravilla. O sea. Voy a tener aquí. Una fantasía de paleta. Para todos los días. Para llevarme la de viaje. Lo que sea. Pero en este caso. Sí que estoy juzgando. Las sombras que trae esta paleta. Que son. Preciosas. Es verdad que yo soy mucho de brilli brilli. Pero últimamente. Es verdad que. No tiro mucho. A por ese tipo de sombras. Y más cuando me maquillo. Para el día a día. Últimamente. Me estoy yendo por ejemplo. A la universidad a estudiar. Y no quiero llevar por ejemplo. Lo que llevo hoy. Entonces con esto. No sabéis como queda. Luego aparte lleva esta sombra de aquí. Que es el tono Dreamy. Que sí que es lo que a nosotras nos gusta. Un efecto. Húmedo. Increíble. Con muchísimas partículas. Mirad. Una preciosidad. Y eso chicas. Que me ha gustado muchísimo. Y me apetecía sacarlo. En el vídeo de. Favoritos de abril. Porque es que. El ansia viva me puede. Y sinceramente. Perdonadme. Pero como máscara de pestañas. No voy a sacar ninguna. Porque es verdad que este mes. He estado como centrándome. En rescatar máscaras de pestañas. Ver por qué he dejado de utilizarla. En fin. Todo ese tipo de cosas. Y no ha habido ninguna. Que yo diga. Buah. Esta ha sido. La que me he utilizado. Etcétera. Ya sabéis. Que cuando hay una máscara de pestañas. Que utilizo todo el mes. Os la saco por aquí. Sin problema. Pero este mes. No hay una que yo diga. Ha sido esta. Y si vosotras como yo. Estáis también en vuestra era más pink. Todo lo rosa os encanta. Tenéis que probar. Este combo de aquí. En el mes de abril. No he parado de utilizarlo. Y es que me parece. Brutalísimo. Por un lado. El Plumping Lip Liner de Catrice. En el tono 150. Ya lo he sacado en más de una ocasión. Creo que también fue favorito del mes pasado. Y es que. Bueno. Mira. El tono es perfecto. El nude. Perfecto. ¿Vale? Pero combinado. Con este labial de aquí. Que si no me equivoco. Es el tono 120. De los. Al límite del Double Touch. De Kiko. No sé si es el 120. O el 121. Os lo dejaré escrito por aquí. Porque es que se le ha borrado el número. Pero bueno. Es como un tono. Rosa. Frío. Que bueno. Mira. No sabéis cómo queda esta combinación. No sabéis cómo queda. ¿Cómo lo aplico yo? Primero. Una capita. De la límite del Double Touch. Cuando se seca. Aplico el perfilador. Que eso lo que hace. Es darle todavía. Más duración. Y luego. Otra capita. De la límite del Double Touch. Porque tiene una fórmula muy finita. Y la primera capita. Queda como traslúcida. Así que. No vais a tener el labio pesado. Y una vez que se seca la segunda capita. Aplicáis vuestro gloss. ¿Vale? Queda de loco. De verdad. De loco. Me flipa. Lo amo. Y favoritísimo. Y también es muy atrevido. Lo que voy a hacer ahora mismo. Pero como spray fijador favorito. Del mes de abril. Porque es que lo he probado en abril. A finales. Pero lo he probado en abril. Este spray fijador de aquí. De la marca. María Orbai. Madre mía. Madre mía. Es el Dream It Setting Spray. Contiene aloe vera y vitamina E. Y está especialmente diseñado. Para aplicarlo. Encima de productos en crema. ¿Vale? Para solamente utilizar productos en crema. Literal. Que yo esto. Me lo he puesto. A las 7 y media de la mañana. Y cuando he llegado. A las 3 de la tarde. Estaban los productos. En su sitio. Espero que cuando veáis este vídeo. Ya hayáis visto las historias que he grabado. Porque es que. Me he quedado muerta. Hace como una película en la piel. Que no sé. Los productos en crema. No se sienten grasientos. No se sienten pesados. Se sienten como asentados. Y de verdad chicas. Yo es que me he quedado. Loquísima. Pero loquísima. Me encanta que tenga como. Gotita. ¿Vale? El packaging. Parece como si estuviera mojado. Y es que literal. También te aporta hidratación. Con la vitamina E. Y el aloe vera. ¿Qué más se le puede pedir? Nada. La bruma es verdad. Que si os la ponéis muy cerca. Os vais a empapar. Literal. Así que yo la pongo como. Bastante lejito. Y pum pum pum. ¿Vale? Tres chuchus. Y listo. Probarlo por favor. Tiene un precio de 13,90. Y por favor. Probarlo. 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 Os va a encantar. Y bueno. Micrónicas. Ya sé que sí. Hemos llegado al final de este vídeo. En el que os he enseñado. Mis productos favoritos del mes de abril. Como siempre. Han habido productos low cost. De gama media. De gama alta. Un poquito de todo. Y nada. Espero que os haya encantado este vídeo. Y si ha sido así. Por favor. Suscribiros. Y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós.